Nos vamos a seguir ahora con una historia increíble que tiene como protagonista un conejo, muchachos. Es un conejo rastreador, como buen conejo, bueno, para acabar, que encontró una munición, una munición de guerra. Ahí estamos viendo, ¿sabe cómo se llama el conejo? Se los digo de inmediato. Rufus, se llama... El conejo Rufus. Rufus, Rufus se llama este conejo que fue quien comenzó a cavar en el patio de la casa en donde él vive. Junto a su dueño, un niño de 8 años, y encuentra este proyectil de guerra en desuso, que se cree que es del año 1960. El problema fue que el trabajo lo comenzó Rufus y lo terminó el niño de 8 años. Lo sacaron del lugar y se lo fueron a mostrar al dueño de casa, quien desesperado llamó a Carabineros, o llamó a Seguridad Ciudadana de la Comuna de las Condes, y a su vez se pidió la presencia de Carabineros, quienes destinaron, por supuesto, a la gente del Grupo de Operaciones Especiales, el GOPE, para que realizara los trabajos de rigor en torno a esta munición. Primero, se aseguraron de que no se produjera una situación peor. Se llevaron este proyectil, lo entregaron al agente del laboratorio de criminalística para que se analice. Miguel. ¿Por qué es peligroso, siendo tan viejo, estando enterrado tantos años? Porque de todas maneras puede estallar o detonarse, ¿no? Claro, no se sabe a ciencia cierta en qué condiciones están. Hay muchos casos en donde este tipo de municiones, añosas, antiguas, que han sido ocupadas en otros tiempos, han explotado. En este caso, se comprueba que no hay peligro a la manipulación. Muchas veces estas balas que son de guerra, de artillería, pueden caer, golpear el piso con un objeto que provoque una energía, y ahí pueden producirse entonces estas explosiones. Por eso que se llamó rápidamente al golpe, por eso que se trasladó este elemento, que seguramente va a tener una detonación controlada después cuando ya se analice ya para sacarlo de circulación derechamente. ¿Cómo llegó este proyectil al patio de esta vivienda? Es toda una incógnita que tiene que ser investigada por la policía. Vamos a escuchar el testimonio de Carabineros y también del dueño de casa que explica cómo se produjo este hallazgo que tiene como protagonista, digo, a Rufus, este conejo de orejas caídas. Veo que el niño se va a jugar al patio, se me perdió por un par de minutos, salí a buscarlo al patio y lo veo que tenía, estaba trabajando en la tierra, desenterrando esta munición que se encontró ahí finalmente. Me di cuenta que era una munición de alto calibre, por lo tanto el niño lo encerré en la pieza y llamé a Paz Ciudadana alrededor de 10 para las 5 de la tarde. ¿La mascota que empezó a raspando? La mascota que estuvo escarbando ahí porque estuvo siendo su madriguera durante el día. Y aparentemente apareció parte de la carcasa o de la vaina de la munición ahí, se vio el fierro y el niño empezó a escarbar y terminó a sacarla. Esta es una munición de artillería que está percutada, por lo cual hay un mayor riesgo por el cual el GOPE ha determinado llevarse de forma inmediata, mantenerlo hasta que se termine el análisis del mismo y también su procedencia y por qué está en el lugar, en este domicilio particular. Oye Miguel, oiga, si vemos el proyectil tiene forma de zanahoria, pero no es naranjo. Es verdad. Es una investigación paralela. Oye, genial el minuto de fama de Rufus, pero para el niño esta es la historia de su vida, ¿no? Sí, pues el papá atinó a sacarlo rápidamente del patio, también al conejo, hay que señalarlo, y dejarlo en una pieza. Ya. Por cualquier tipo de riesgo que se pudiera correr y por eso que llama a seguridad ciudadana y posteriormente llega el agente del GOPE. Pero lo decía el comandante en cuanto a que se tiene que saber la procedencia, se tiene que saber si era peligroso, si hubo en algún momento riesgo para los dos, para el animal y para el niño de ocho años, y también posteriormente destruirlo si trae consigo entonces peligro para que lo manipule. Pero mira, hoy que es el Día Internacional del Libro, Rufus es como un conejo de cuento, ¿o no? Sí. El conejo que descubre la bala, la bala perdida. Yo temprano, yo temprano. O el conejito de Pascua Resurrección también podría. También. Podría tirar currículum ahí en el GOPE para trabajar con los perritos de detectores de explosivos y todo eso. Puede ser utilizado en algún minuto. Extraordinario. Yo creo que tiene una buena vida en esa casa, por lo menos. Sí. Le noto los ojos rojos nomás, no sé por qué será esa situación, pero parece que los conejos tienen los ojos rojos. Parece, habría que ver con un veterinario. No seamos mal pensados.